La obra del asfaltado o pavimento flexible que inicia en el barrio La Cruz en la avenida Remigio Coitines y se prolonga hasta los barrios del sexto distrito, terminando en el barrio Primavera, tuvo la visita de una comisión que realizó la última inspección antes de su entrega final por parte de la empresa ejecutora. Sin embargo, aún existen observaciones a la obra por parte de dirigentes de los barrios beneficiados. Estamos ahorita, como decía, acompañando a la comisión, viendo las observaciones que aún tiene este proyecto. Hay diferentes puntos que hemos observado que la empresa tiene que intervenir para poder dejar la expedita aquí en este proyecto. Esta avenida principal que se beneficia a varios barrios acá en nuestro sector. La observación fue así, notoriamente, de que ya esta es la segunda o tercera vez la inspección. Entonces, estamos viendo de lo que existe, falencias en el trabajo que se hicieron las empresas. Entonces, hay lugares que estamos nosotros detectando de que sí o sí tienen que componerse de nuevo. Entonces, como ya dijeron que es la última inspección, dijeron, pero así no tiene que ser, ¿no? Entonces, mientras no entre la empresa, entonces vamos a seguir nosotros insistiendo de que se mejore la carpa asfáltica, porque la empresa es el que hace todo el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser garantizada. Eso lo estamos exigiendo como presidente del barrio. Nosotros somos del sexto distrito. Hemos visto varias observaciones que el asfalto se está deteriorando, ¿no? Entonces, estamos pidiendo a la parte técnica, supervisión, fiscalización de la alcaldía, que haga conocer las especificaciones técnicas sobre ese deterioro. Nosotros, como representantes del barrio, es evidente, pues se puede ver a simple vista estas falencias del asfaltado. Y queremos decirle a la empresa que haga un buen trabajo, que sea duradero, ¿no? Que no cada año estén haciendo el bacheo. La supervisión, que también formó parte de la comisión, indicó que las observaciones son las mismas que ya se habrían hecho anteriormente y que varias de ellas ya fueron subsanadas por la empresa. Más que todo, el día de hoy se está haciendo una inspección porque ya las observaciones fueron subsanadas, ¿no? Por la empresa, la supervisión le dio en la recepción provisional, las mismas que han sido subsanadas, pero estamos verificando y queremos plena conformidad con los presidentes del barrio, que son los que van a recibir la obra. Dentro de esas subsanaciones que hizo la empresa, aún siguen persistiendo observaciones que se le está dando un plazo, ¿no? Para que ellos puedan culminar, más que todo es en acabado, porque tiene que tener algo estéticamente, ¿no? Bien agradable, porque es una obra, una de las más importantes, se podría decir, del municipio. Y tenemos que entregarla en buenas condiciones. El ingeniero Eduardo Shimokawa, que hasta diciembre de 2021 fungía como fiscal de obras, indicó que se recogerán todas las observaciones y se hará la representación ante la empresa ejecutora. Sí, es la inspección para la entrega definitiva en este momento, ¿no? Hay observaciones de los presidentes del barrio y de los representantes también del consejo que han estado acá. Ahora se han retirado en este momento por una sesión del consejo, pero que se ha asentado, digamos, en un acta. Esto, una vez concluido el recorrido completo, vamos a determinar exactamente y a cabalidad cuáles son los puntos que la empresa todavía tiene que corregir. Entonces, en base a eso ya tendremos una última revisión y la entrega definitiva. ¿Existe algún plazo o alguna fecha probable de entrega? Todavía no, porque está en base a lo que podamos hacer. De ahí ya le pasamos la nota a la empresa, porque en función de que sí corresponde que la empresa tenga que hacer mejoras, el tiempo corre ya por cuenta de la empresa. Es decir, día que pasa, día de multa que corre también. Por lo tanto, a la empresa no le conviene y tiene que realizarlo en el tiempo más breve posible. ¡Suscríbete al canal!